Cristófer Escaleras, el heredero Decidí dejar todo por ti Que enderezar mi camino Y vivirlo para bien Te decidí, comencé Dedicándome a tu amor Fui llenándolo de rosas Para fundirnos los dos Hay solo tú y yo Pero la vida es sabía maestra Y hoy me enseña que no hay que confiar Ni en la sombra de quien te espera O quien te dijo siempre amar Y hoy ando tomando, ando, ando Ando tomando, ando, ando Ando olvidando todos los besos que algún día te di Ando tomando, ando, ando, ando Ando tomando, ando, ando Ando buscando la respuesta ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué me haces sufrir? ¡Ey! ¡Ey! Te perdí Y que le vamos a hacer Te agradezco por lo nuestro Y por el dolor que se hizo canción Pero la vida es sabía maestra Y hoy me enseña que no hay que confiar Ni en la sombra de quien te espera O quien te dijo siempre amar Y por eso Hoy ando tomando, ando, ando Ando tomando, ando, ando Ando olvidando todos los besos que algún día te di Ando tomando, ando, ando Ando tomando, ando, ando Ando tomando, ando, ando Ando buscando la respuesta ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces sufrir?